Disfruta de nuestros contenidos y quédate en casa con el Instituto Potosino de Bellas Artes. Antes de comenzar, debemos intentar respirar 15 minutos. Una vez terminado el respiramiento, podemos comenzar el paso para matarla. 1, 2, 3, 4. Segundo paso. Paso. Ahora. Mirá. Tercer paso. Paso. Marques. 1, 2, 3. Y volteas a ver. Pasas. Cuatro. Y giras. Cuatro pasos. Pasas. Buscamos. Pasas. Las dos cazardas. Las dos las dos. Jiranch pasado. Pasas. Quatre. Quintes. Hacete. Y giras. M presidenta Jirjan Cholòby. Enfrente. Regresa. Sexto y último paso. Vamos a patear. Regresa. Enfrente. Bando con la otra pierna. Pateo. Centro. No ingresas. No podemos salir de aquí. Pateo. Centro. Enfrente. Cando con la pateada. Pateo. Centro. Después lo hacemos hacia nuestras laterales. Enfrente. Pateas. Centro. Y. Patea. Salve. Uno. Dos. Tres. Salve. 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 Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Ya siempre tiene un tiro. Y te acomodas. Uno. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!